¡Hola! ¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Hoy os traigo un vídeo completamente diferente que no es el habitual en el canal. Se me fue ocurriendo sobre la marcha. Iba montada en el coche y dije ¿y si les grabo un vídeo así más... como un poquito más íntimo para que... bueno pues para que vierais la reacción que tuvieron al darles la sorpresa porque no sabían absolutamente nada. De hecho cuando salí de casa me preguntaron ¿pero dónde vas? Y bueno pues yo les dije digo que yo voy a la compra que tengo que comprar unas cosillas y nada. Fui a la compra porque fui a la compra pero primero fui a recoger esa sorpresa que yo se la he hecho pues eso pues con toda la ilusión del mundo. Espero que os guste aquí en este vídeo que os voy a enseñar ahora os muestro un trocito de... bueno pues de un poquito de mi vida personal que bueno pues que ya sabéis que no soy yo tampoco mucho de salir en cámara. perdonarme porque ya os digo que fue así pensado y hecho ahí con la mascarilla puesta y bueno pues ya sabéis eso sí cumpliendo todas las normas y bueno pues nada que eso que lo he hecho con toda la ilusión para compartirlo con todas vosotras. Os dejo el vídeo este tan tan diferente en el canal. Hola bueno un vídeo diferente como veis estoy en la calle y me apetecía un montón un montón compartir con todas vosotras la sorpresa que le tengo a uno de mis hijos al pequeño y a mi marido. Bueno os veo en nada le acabo de recoger ahora mismo la sorpresa y a ver cuál es su reacción. Os veo ahora en un ratín. Acabo de llegar a casa ya estoy viendo parte de mi salón y vamos a darle la sorpresa a ver qué reacción tiene. Mira lo que te traigo mira 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 lo que te traigo a ver si le gusta la sorpresita vamos a ver mirar estaba bordando para que veáis va a ver a ver a ver tachán 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 a ver qué es que será 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 es que te parece dinos algo hombre dinos algo mirar 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 que vamos a la segunda sorpresita bueno aquí os saco un primer plano de sofía que también está esperando a ver si para ella hay sorpresa la verdad que es que ella no pierde con va a mirarla ya haré un vídeo para para que la veáis mejor bueno aquí llevo la segunda sorpresa para mi pequeño y a ver a ver a ver javier mira lo que te he traído pero qué es esto mamá pues no sé ábrelo a ver qué te parece a ver a ver a ver qué puede ser qué será 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 a ver a ver despacito despacito qué bonito te gusta sí a ver enséñanos bueno me encanta cómo ha quedado qué te ha parecido javi pues me ha parecido una sorpresa que no me la esperaba o sea yo estaba aquí tranquilo y de repente claro acabo de ir a por ellos lo acabo de dar a los dos bueno pues esta ha sido la sorpresa como podéis ver aquí el padre de familia sigue observando su cuadro con toda atención como si lo hubiera hecho yo que ya sabéis que lo ha hecho él y mi pequeño aquí está observando el suyo que creo que creo que ha acertado bueno ahora lo enseño con más detenimiento bueno que os ha parecido el vídeo ya habéis visto que es ofi está atenta a todo la verdad es que es súper buena pero eso sí atenta a todo lo que ocurre y no pierde detalle para lo pequeña que es bueno os voy a enseñar con mayor detalle cómo han quedado los dos cuadros la verdad que yo creo que a ver yo fui a la tienda los he enmarcado en una tienda aquí en cáncer la verdad que la tienda es de toda la vida se llama vidarte y se encuentra en la madrila alta y bueno os digo que yo la conozco de toda la vida más de pequeña recuerdo que tiene un escaparate y pasaba por el escaparate y bueno pues el señor dueño dueño de la tienda suele ir cambiando los escaparates y la verdad que son a mí me encantaba es que me quedaba pues ahí anonadada viendo los cuadros que exponían en pues eso pues en el escaparate la verdad que bueno yo fui a la tienda con los dos bordados y elegí el marco que creía que le convenía más a cada uno de ellos uno como habéis visto es el famoso leopardo de mi hijo javier que llevaba tiempo preguntándome mamá y cuando me lo vas a enmarcar y cuando que yo lo quiero ver colgado en la pared y ya un día dije digo bueno ya se acabó lo voy a lo voy a llevar a enmarcar y bueno pues eso le doy la sorpresa al niño y bueno como mi marido estaba igual que el niño que cuando que él no veía de todos los trabajos que ha hecho que él no veía ninguno ninguno enmarcado que a ver que él bordaba 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 y que a ver por qué no se enmarcaban sus cuadros entonces al llevar el de javier se me ocurrió digo pues voy a llevarle el último que ha abordado él y bueno os voy a hablar un poquito vamos a empezar primero por el de por el del leopardo y bueno mirar le he elegido un marco en blanco principalmente porque lo voy a colgar en la habitación de javier porque lo quiere en su habitación no lo quiere tiene el salón ni nada lo quiere en su habitación y su habitación la tengo que pintar y se la voy a pintar en gris entonces el gris es un gris muy clarito pero el gris con el blanco creo que le va muy bien y bueno es un blanco que tiene a ver si lo podéis apreciar no es liso del todo está con un pelín un pelín envejecido y la verdad que eso le da un toque muy bonito le puse un cristal es un cristal normal de hecho mirar veis que veis ahí un poquito los reflejos pero bueno para luego pues eso para limpiarlo mejor con mejor con cristal y bueno cuando he ido a recogerlo le preguntó al señor digo cómo te da cómo han quedado dice preciosos han quedado preciosos y bueno pues eso que creo que le va muy bien al al bordado me preguntó si quería paspar du le dije que no porque si no sería más mucho más grande aumentaría muchísimo mucho más en tamaño y yo tampoco quiero que tener así pues enmarcados así excesivamente grandes no descarto que en algún trabajo el futuro que vaya a enmarcar pues sí que se lo ponga pero de momento en estos dos decidí que no lo acerco así un poquito bueno sobre este bordado tenéis un vídeo dedicado a él y bueno yo creo que que ha quedado precioso os recuerdo que esto era un kit que compré en a miso una imitación de la marca dimension y bueno pues creo que que ha quedado bueno vosotras podéis jugar por vosotras misma y ahora os voy a hablar del otro del cuadro de pues eso de mi marido bueno os recuerdo cuál es mirar es este que también efectivamente es una copia de dimensión este es un kit no lo compré en a miso es un kit a ver sería como los joy sunday que en aquella época cuando yo lo compré no era joy sunday era la marca venía todo en letras chinas porque bueno pues fue aquella época en la bueno pues que empezaron a aparecer los 15 puntos de cruz porque yo ya sabéis llevo comprando en aliexpress años y bueno pues decidió hacerlo él es un bordado que también tenéis un vídeo en él en el canal dedicado solamente a este bordado y bueno pues eso recordaros cuál es y os enseño qué marco he puesto todo lo enseñó ahora ya con más detalle mirar qué pena que se está viendo el reflejo del cristal pero bueno mirar lo podéis ver ahí a ver os voy a echar un pelín a ver si así un poquito así coge muy bien en cámara creo que bueno este marco creo que le va que le va muy bien mirar cómo es un plateado con unas rayitas y unos puntitos así que no son uniformes en como en tonos vino burdeo yo cuando lo vi dije este y estuve un rato en la tienda intentando elegir porque es que tiene bueno multitud de de enmarcación para para elegir la verdad que no es fácil pero cuando lo vi digo yo creo que este le va le va muy bien le he puesto cristal igual que que al anterior y bueno pues nada podéis juzgar por vosotras mismas creo que ha quedado muy 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 bonito y bueno este sí este va a ir colgado en el salón le tendremos que buscar un sitio iremos colgando según vayamos enmarcando y cuando ya tengamos bueno pues eso todo colgado los iremos distribuyendo y nada pues aquí tenéis estas dos preciosidades ya enmarcadas sé que tengo que marcar más y bueno pues iremos poquito a poco que espero que os haya gustado este vídeo tan tan diferente que ni siquiera yo tenía pensado ya os he dicho al principio del vídeo que fue nada que eso que iba sentada en el coche y digo y si les cuento toda la historia de la enmarcación de estos dos proyectos yo creo que les podrá gustar así es que bueno pues eso compartirlo con todas vosotras que es lo que a ver qué es lo que más ilusión me hace que espero veros en mi próximo vídeo que bordéis mucho 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 que os cuidéis también mucho y sobre todo que seáis muy muy felices adiós